Desde la mañana, la neta ahí, y no le he podido poner su temita Para mi amigo de sonido almanegra, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor Para mi amigo de sonido almanegra, el tema se llama y nos dice así Seforis en el Monte California, te escuchas al 100% papá, saludos de parte de Leo Rodríguez Muchísimas gracias, te escuchamos desde el Cali, desde la Universidad de Northwestern Mi amigo Roberto Mendeza, ya en Chicago, Illinois Cumbia sobre el llano para mi amigo de sonido almanegra Claro que sí, en el calles, y que usted también cuídese mucho A usted también, que Dios la bendiga Saludos a la familia De allá en Pereira, Colombia Cumbia sobre el llano Roberto Mendoza, creo que sí me va a alcanzar para ponerte tu cumbia de procura, ¿ok? Aguánteme, aguántese tantito, Roberto Mendoza Parece que sí me va a alcanzar el cumbia Para mi compadrito Loreto Shaggy, también para su esposa la señora Irma Dima Sabroso Sabroso Cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sobre el llano Ahí está para mi compa de sonido almanegra No me aclaraste máquina, no me aclaraste No me aclaraste Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sobre el llano Bueno, pues ahí está complacido el enemigo de sonido almanegra Para que vea que sí lo complazco al hijo de Toña A ver, espera, que chinga está pasando por aquí Cumbia